Es uno de los ejemplos más emblemáticos de presunta corrupción inmobiliaria en Cusco, pues las obras comenzaron en el año 2014 gracias a que el alcalde Luis Flores García, dos días antes de culminar sus funciones, dio los permisos para que el hotel tuviese hasta siete plantas en un barrio de casonas coloniales, donde el máximo permitido es de dos. Esto rompió el perfil de Cusco, la capital turística de Perú, que es una escala obligatoria para visitar la ciudadela inca de Machu Picchu y cuyo encanto reside en el alto grado de preservación de la mezcla de los elementos prehispánicos con los coloniales en una mixtura muy singular. Desde los miradores de Cusco, la antigua capital de los incas, ofrece una fabulosa postal de casas coloniales levantadas sobre muros prehispánicos, una armonía rota con la construcción inacabada de un moderno y lujoso hotel que puso en peligro este patrimonio de la humanidad. Hace ya ocho años que las obras del que iba a ser el Hotel Four Points de la cadena Sheraton, cadena que se retiró del proyecto por motivo de una ardua batalla legal en el Cusco, para evitar que tras haber retirado restos arqueológicos de la época inca y haber construido más alturas de las permitidas, el caso pueda quedar impune y sienta un precedente que pueda repetirse. Actualmente la obra está paralizada y desde cualquier punto elevado de la ciudad puede divisarse el esqueleto del edificio, un cúmulo de pilares y vigas de hormigón, con hierro a la intemperie que resulta una gran nota discordante con el resto de la arquitectura colonial y republicana de la antigua urbe. Durante la construcción del hotel, ubicado en las faldas del cerro donde se encuentra la fortaleza de Xaxayhuamán, se retiraron cinco filas de andenes incas, aunque la empresa dice que solo fue uno y se excavaron dos sótanos cuando las normas municipales no permitían construcciones subterráneas. En esos trabajos se hallaron hasta cinco entierros prehispánicos y se perturbaron canales incas que conducían al agua del río Xapi, una de las fuentes que abastecía la capital del imperio inca. Pasar por ese lugar todos los días da dolor ver cómo se está destruyendo parte de nuestra memoria histórica. El daño es irreversible. Sacar piedra de donde sea y hacer la pantomima de restablecer un muro antiguo es imposible. Esto no se puede permitir. Vemos que el caso no solo es de interés nacional, sino mundial, porque se trata de patrimonio cultural de la humanidad. Se trata de la memoria histórica, que es parte de la sangre que corre por nuestras venas. Es nuestra identidad. Es lo que somos. Mucha gente dirá que son huesos lo que hay ahí, pero es parte de nuestra historia. Y en cada uno de ellos hay mucha información para conocer la forma de vida y características de nuestros antepasados. Al día de hoy, ha prescrito la facultad del Estado para sancionar a los responsables y corremos el riesgo de que también el proceso penal quede en nada. Son más de 70 funcionarios los que están siendo investigados. sin embargo, la Fiscalía hasta el momento no agiliza el procedimiento. Es una lucha bien complicada porque es contra un poder económico fuerte con intereses fuertes por una inversión significativa que se ha hecho, pero por encima de eso hay un derecho que no se puede cuantificar en dinero, que es la identidad cultural. De quedar impune este caso puede ser un peligroso precedente para que Cusco pierda su tradicional entramado y aspecto urbano que es uno de los principales atractivos como capital turística y cultural del Perú que anualmente atrae a millones de visitantes. El Tribunal Constitucional reafirma fallo que ordena demoler construcción del Hotel Xeratón. El Tribunal Constitucional ha emitido una orden para ejecutar la demolición de la construcción del Hotel Xeratón que se encuentra sobre los andenes incas en Cusco. Según el Tribunal Constitucional se trata de cosa juzgada y la sentencia del año 2019 que dispuso la demolición y restitución de los andenes incas debe ser cumplida. El Tribunal Constitucional ha ordenado al V Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco que lleve a cabo la demolición de los nueve pisos y dos sótanos del Hotel Xeratón tal como se dispuso en la resolución del 13 de septiembre de 2019. Además, se ha solicitado al V Juzgado Civil que realice un nuevo informe técnico para determinar las acciones de restauración integral de los muros arqueológicos incas afectados. Ante este fallo, el Tribunal Constitucional y la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social encargada de la defensa del patrimonio cultural ha solicitado una reunión con la Dirección Desconcentrada de Cultura y con la Municipalidad de Cusco para asegurar el cumplimiento de la sentencia y evitar resistencias por parte de estas instituciones al mandato del Poder Judicial. El Hotel Xeratón se encuentra a dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco en la calle Zafi que significa raíz en quechua y es considerada como la raíz de la civilización. En este lugar se encontraban las cinco filas de andenería inca que formaban parte de las bases del Sacsayhuaman. Los hechos relacionados con la construcción del hotel y la afectación de estos importantes vestigios arqueológicos fueron denunciados desde el año 2014. La Comisión de Juristas está convocando a los cusqueños y a la comunidad nacional e internacional a sumarse a una jornada en defensa de este patrimonio cultural. Se busca crear una bolsa común. Este caso ha generado una gran preocupación entre los defensores del patrimonio cultural quienes han señalado la necesidad de que se cumpla la sentencia y se proteja adecuadamente la riqueza arqueológica de Cusco. Con la orden del Tribunal Constitucional se espera que se tomen las medidas necesarias para llevar a cabo la demolición del Hotel Xeratón y restaurar los valiosos andenes incas afectados por esta construcción. ¡Gracias!